Ana Inés González Irahola, sobre una jornada de medicina que ocurrió en la ciudad de Venado Tuerto el jueves. El pasado jueves, 28 de septiembre. Medicina interna, las décimas jornadas de medicina interna que tuvieron a Venado Tuerto como sucede. Sí, así que le damos la bienvenida. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar charlando con ustedes esta mañana. Bueno, así es el jueves pasado. Se llevó adelante en la Sociedad Española de Venado Tuerto la décima jornada de medicina interna. Hace ya varios años, desde el 2004, que viene trabajando esta Sociedad de Medicina que nuclea a médicos de Venado Tuerto y de toda la zona, especialistas en clínica médica. Y bueno, tuvimos el agrado de hacer una jornada muy linda, muy enriquecedora, con participación de más de 100 médicos de Venado Tuerto y la zona. Y con disertantes importantes que vinieron desde Mar de Plata, desde Buenos Aires y de Rosario. Así que estamos muy felices porque, bueno, fue realmente un éxito como evento para toda nuestra zona y nuestra región. Bien. La primera pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medicina interna? Bueno, nosotros los médicos clínicos tenemos por ahí dos sitios en los que nos desarrollamos. Uno es la internación, los pisos de clínica, en los hospitales o sanatorios, y el consultor externo. Esa es nuestra población. Y bueno, hay muchos médicos clínicos también que trabajan también en atención primaria, en la salud, en los zancos, en los pueblos. Y algunos también hacen terapia intensiva. Pero bueno, nuestro principal escenario es el piso de la internación y el consultorio. Bien. Atendiendo siempre pacientes adultos. Bien, está claro. Bueno, ¿y cuál fue la conclusión principal que les quedó, que hicieron tras esta jornada, entre todas las disertaciones, los temas abordados? Bien. Los temas principalmente fueron la resistencia antimicrobiana. Vino una especialista en infectología de Buenos Aires, donde se desarrolló, dio dos disertaciones sobre este tema, que es realmente preocupante, porque bueno, se habla que para el 2050 va a ser una de las principales causas de muerte en los pacientes hospitalizados, la resistencia de los microbios a todos los antibióticos. Y bueno, un poco, ella nos hizo reflexionar acerca de que necesitamos tener datos locales, porque nosotros no tenemos por ahí datos de qué gérmenes y qué microbios, qué flora, predominan en nuestras instituciones, como región. Es muy importante tener esos datos. Y bueno, siempre tener en cuenta que hay que hacer los tratamientos antibióticos adecuados para el microorganismo adecuado y el tiempo adecuado. Siempre basándonos en las guías internacionales y en todas las recomendaciones de la sociedad de infectología, a nivel nacional e internacional. Eso por un lado. Y después, también tuvimos la presencia del doctor Ariel Cherro, que él trabaja en cuidados paliativos, que son los cuidados de los pacientes enfermos en el final de la vida y en aquellos pacientes que son terminales. Y bueno, un poco introduciéndonos en el tema, incentivándonos a formar equipo para poder llevarle esta mejor calidad de atención a los pacientes en esos momentos. Y después, bueno, fue también muy enriquecedor porque a la tarde se abordaron casos clínicos de la zona, hubo discusiones de casos clínicos. Esto lleva a que los médicos de la zona tengamos que preparar un tema, tengamos que formarnos y preparar un caso para traer y exponer a los colegas. Y ahí participaron médicos de Rufino, de Firmat y de Villacañaz. Cada uno trajo un caso clínico, el cual se discutió con un panel, una mesa con especialistas. Y después también se trató con el doctor Hugo Peretti, que vino de Rosario, él trabaja en el sanatorio británico. Está como jefe de clínica y también del servicio de trasplante ahí en el sanatorio británico. Actualizamos un poco el tema de vacunas en el adulto, sobre todo en el adulto, en el paciente adulto. Así que, bueno, fue bastante completo y variado. Bien. Que se haga un encuentro, una jornada entre los profesionales que son de esta zona, de esta región, permite tener una mirada propia del ejercicio de la profesión y de las problemáticas que son puntuales de nuestra zona, si es que se diferencian de otras. Digamos, ahí hay un plus en eso. Exactamente, fue un encuentro, aparte, muy lindo, cultural, y entre colegas y entre amigos, porque, bueno, esto nos une, nos convoca, hace que nos encontremos, que podamos discutir sobre interrogantes y dudas que siempre tenemos en común entre todos, y eso nos enriquece. Así que estamos muy felices porque la convocatoria fue bastante multitudinaria, de los más o menos 100 personas que estuvieron dando vuelta por la jornada, solo el 45% fue de Venado Tuerto, el resto fue de todos pueblos de la zona, María Tereza, Villa Cañás, bueno, como les dije, Sirmán, Trufino, Wildray, bueno, distintos, también Diego de Alvear, Las Arejas, también vino gente de Rosario, fue bastante diversa la población, así que eso está bueno porque hace a que, o nos habla de que la gente necesita y viene y se forma y cuando uno propone hay respuesta. Sí, además entiendo que en las localidades más chicas el ejercicio de la profesión es bastante distinto, digamos, porque hay que abarcar un montón de demandas a veces que exceden la especialidad puntual. Sí, seguro, la idea también es acompañarnos, acompañarnos porque a veces los pueblos están muy solos los médicos y por ahí no tienen acceso a formación o actualizaciones, y la idea un poco de, la propuesta de Amíbet es justamente esa, acercarnos entre todos y poder formarnos y hacer ejercicio de la misma medicina. No sé si lo mencionaste, pero bueno, en el programa también había una charla sobre inteligencia artificial, no sé si se concretó o no. Sí, 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 también pudimos charlar un poquito de eso, es un tema que está muy actual y que está muy en los medios. La idea era un poco acercar los primeros conceptos y ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar desde el ámbito médico, hay muchas aplicaciones y muchos programas que nos pueden dar una mano desde el consultorio, agilizando la redacción de las historias clínicas, y bueno, hay toda una movida nueva que estuvo buena acercarla a la comunidad médica para ayornarnos un poquito de las novedades de la ciencia, digamos. Claro, imagino que es otra parte a la cual los profesionales médicos tienen que estar atentos, que son los avances tecnológicos todo el tiempo también, no solamente la cuestión de la especialización puntual de cada uno, sino también esto de estar abiertos porque esa tecnología también debe facilitar o generar mejores condiciones para el ejercicio de la profesión. Sí, 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 tratamos de eso, de apoyarnos en las facilidades que nos brinda para el consultorio, para la internación con estas aplicaciones, que bueno, cuestan porque son un mundo por ahí nuevo y que por ahí nos cuesta adoptar, pero está bueno porque son muchas herramientas que agilizan la consulta y agilizan la práctica médica. Bien. Esta fue la décima jornada, por lo que estás contando fue un éxito, así que esto es seguir para adelante, ¿no? Exactamente, exactamente, muy entusiasmados y bueno, las jornadas se hacen cada dos años, así que bueno, muchos nos decían el año que viene nos vemos, el año que viene nos vemos, pero bueno, la convocatoria siempre es bianual, es cada dos años, así que muy entusiasmados y con muchas energías y pilas para lo que se viene dentro de dos años y siempre esto nos anima a seguir convocándonos y a seguir creciendo y formándonos, así que muy felices. Excelente, bueno, felicitaciones por el trabajo, por esta... Muchas gracias, muchas gracias. Por este aporte, me parece que es un aporte que hacen entre ustedes a un mejor ejercicio de su tarea, ¿no? Así que tiene el doble valor. Exacto, exactamente, así que bueno, muy contentos. Gracias por la oportunidad y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Allí estaba la doctora. Hasta luego. Gracias. Ana González, Ana Inés González y la hola, ¿sí? Contándonos de esta jornada, Jiménez, muy interesante. Sobre todo porque parte de propia iniciativa de los médicos.